Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo de Age of Conflict Estamos de nuevo en este increíble simulador El cual hace mucho que no traigo Y bueno, estamos en el mapa de Pangea De acuerdo, tenemos a todos los continentes unificados en uno Podríamos decir, ¿no? ¿Sí? Pangea Tenemos los países de la actualidad Todos los que podemos comprobar Portugal, España por aquí Por aquí Kazajistán China, arriba Tema de Estados Unidos por aquí Brasil, Chile, Argentina Bueno, África por allá, bajo a la derecha Está todo, ¿vale? Todo, todo, bajo a la derecha Más que bajo a la derecha, está dentro del centro Tenemos a todos los países, ¿de acuerdo? En un mapa Que están todos pegados, va a ser esto una locura Pero me gustan las simulaciones Me gustan las locuras Vamos allá Vale, pues preparados, porque en 3, 2, 1 le voy a dar Así que, bueno, activo las estadísticas Para que podamos ver quién va primero Pero eso, 3, 2, 1 Ya activamos de momento velocidad por 1 Vamos a ver quiénes son los primeros países que entran en guerra Mira, Ecuador, Guinea contra África Central Suecia contra Zambia Zambia Bueno, ese sí es Suecia con... Una locura Hostia Polonia ha conquistado a Alemania Ya de primera O sea, estoy intentando estar dentro de abajo a la izquierda Pero es imposible A ver, si nos centramos en lo que nos interesa Que es España y Sudamérica Pues de momento la cosa Normal A ver, están cayendo de momento los países más pequeños Aunque bueno, Alemania ha caído Y no es precisamente pequeño En comparación a otros países que han caído Pero eso Esto está siendo una verdadera locura Rusia sigue siendo la primera Al igual que Estados Unidos segunda Y China tercera Pero, pero Bueno, poco a poco cada vez Van quedando menos países No sé si habrá caído algún país sudamericano ya Eh, así a simple vista Paraguay parece que iba a caer Pero no Argentina ¡Ojo! Hemos visto como Paraguay se acaba de comer a Argentina Bueno España ha caído En algún momento Lo han conquistado los irlandeses Vaya Eh Pero bueno Por arriba la cosa está más tranquila Por donde las zonas sean Países más grandes Pues evidentemente Tendremos más tranquilidad Pero bueno Así de primeras Hemos empezado creo que con 166 países Ya vamos por 143 Más de 20 países han caído No está mal Tema alianzas Por cierto Tenemos a Paraguay Aliada con Bolivia Eh, Chile con nadie Uruguay con nadie Bueno, tenemos de momento muchas alianzas Mira Venezuela con Guayana Eh Mira, aquí estaban aliados algunos con otros Pero justo en retorno a la alianza Bueno, en fin 134 países Eh Antártica se ha puesto tercer país China ¿What? China ha caído Parece ser, ¿no? Sí, China ha caído Y Canadá, Antártica Top 3 y Top 4, eh Si ahora le subo la velocidad Bueno La locura se multiplica Pese a que hay menos países Eh, siguen habiendo muchísimos Y estamos viendo que eso es una locura México resiste A duras penas Pero va resistiendo contra Estados Unidos Hacia abajo se podría expandir Pero no lo hace Eh, Canadá está aliado con Estados Unidos Da igual cuando le das esto Siempre están aliados Kazajistán Top 5, eh Ojo, cuidado Por arriba Que bueno, de momento Uh, acaba de caer Un país grande No sé quién habrá sido Los que estéis pudiendo leer Por lo que está pasando abajo a la izquierda Enhorabuena, eh Porque esto va tan rápido Que no me entero de la mitad de cosas Más así aún Tengo que comentar Si es que México ha conquistado Algún país de aquí abajo Pero no sé cuál ha sido Mira Se unió Ah, no Eso ha sido lo de la alianza Pues había conquistado a uno de abajo Pero no sé a quién En fin Eh, buf Pero es que mirad Cómo presionan a México Lo bueno es que la capital Está abajo Así que De momento Pueden aguantar Eh, sigue habiendo Un caos tremendo Por aquí Arriba otro que muere Mira, tres que han muerto Por aquí Se firman alianzas De verdad que Otro que muere por ahí Alianzas por allá Chile, uf Chile contra las cuerdas Uruguay Se ha hecho un poco grande Eh, eh, eh Mirad, Chile Bueno, Chile Se acaba de cargar a Paraguay Y a Uruguay a la vez Y no estoy seguro Si alguno de aquí a la izquierda También No lo sé Pero se acaba de cargar A dos a la vez Espectacular Jeje O a lo mejor Ha sido hasta tres, eh Bueno, y Estados Unidos No sé en qué momento Pero también ha caído Guyana Le ha hecho muchos daños México también Y Canadá más o menos también Ya solamente quedan 49 países Eh Estamos en el año 460 No queda mucho Para acabar O sea, a ver Aún quedan países Evidentemente Pero, eh Sí que es verdad Que el actual Top 3 Lleva manteniéndose Mucho tiempo Mucho, mucho, mucho tiempo La verdad Y, bueno Justo lo digo Justo abajo hacia abajo Y se acaban de cargar a Rusia Bueno, pues Se acaban de cargar al top número 1 Ha sido Canadá Con Kazajistán tal vez Corea en el norte también Bueno, no sé Pero eso Se acaban de cargar a Rusia A... La cual, bueno Eh... Era muy grande Y ahora Canadá es enorme Aún así Bueno, a ver Aún así tampoco está muy lejos El resto de Canadá Pero en cuanto a estadísticas Sí Canadá está bastante Por encima del segundo Que es ahora mismo Brasil Bueno, cuidado Porque tenemos Bastantes push Por muchos lados Eh... Esto es... Vale, son dos países diferentes Guyana Y Namibia Pero como tienen el mismo color No los identifico casi Pero... Bueno, bueno México Lo que acabo de hacer México Se acaba de hacer a 3 Se acaba de poner número 1 Se acaba de cargar también a Canadá Eh... Wow Con México Están aliados con 3 humildes países En tamaño O sea El Salvador Nicaragua Costa Rica Son países pequeños Pero ahí están Aliados con México Y... Y siendo su protectorado Bueno, al revés Son el protectorado De México más bien Eh... Sí, ¿no? Creo Bueno, en fin Que eso Que están ahí a tope Eh... 27 países Ya está todo más calmado Como podemos ver No están en guerras constantes No sé quién será el siguiente país Grande en caer Corea del Norte Tal vez Está siendo ahí Atacada por Tajistán E Irán Que están aliadas Pero... Uf Pero Corea del Norte Está muy fuerte Y casi se carga a los dos Eh... Bueno, pues eso Eh... Bueno, bueno, bueno Se ha unido a la alianza De México-Namibia Eh... Buena alianza En lo económico Que es algo muy importante Vemos que Corea del Norte A ver... Tiene 4.000 de dinero Pero... Flaquea un poco En una larga guerra Contra Taiwán Tajistán Tajikistán Acabarían perdiendo México sí que tiene bastante dinero Al igual que Antártica Que no sé exactamente Cuánto dinero tiene Porque me lo da para el punto verde Pero yo creo que son 13.000 Pero bueno, a ver Si ahora Corea del Norte Está un tiempo de paz Se va a recuperar En el top Ya estamos viendo Países bastante pequeñitos En tamaño y tal Como Irán y Bangladesh Y bueno A ver Eh... México está aliado Con el segundo Por lo cual es una alianza Muy, pero que muy buena Y bueno Ahora el segundo Fijaros como estaba Pusheando y avanzando Contra Somalia y Antártica Que intentan hacerle frente Pero... Que va, que va, que va Mirad como Pushea Recibe dinero de México Prácticamente Se ha cargado a los países Ahora se estará rehaciendo Un poco y tal Y mandará una última ofensiva Yo creo Con la cual Pues les derrotará Eh... México entra en guerra Con Corea del Norte Pero muy momentáneamente Ahora Bélgica Que es de los pocos europeos Que queda vivo Está intentando hacer algo Bélgica son los cuartos No está mal Pero bueno Eh... Namibia Espectacular Se acaba de cargar a otro país Eh... Bélgica va a desaparecer Yo evidentemente voy con México Ahora mismo O sea, vamos No voy a ir con Corea del Norte O Namibia O Bélgica Voy a ir con México Y bueno Tiene toda la pinta De que va a ganar Bueno, espérate Namibia se ha puesto la primera Eh... A ver Si ganan juntos También Veremos que acaba pasando Bueno Cuidado con Bélgica Porque Ha hecho un push increíble Eh... Durante un momento Le han hecho muchísimo daño A Namibia Pero A ver Ahora sí que Bueno Firman la paz Yo creo que tiene las horas contadas Bueno Los años Tiene los años contados Pero Quién sabe Bueno Bélgica parece que ya Acaba O sea Finaliza su partida Han perdido la capital La han retrocedido A tomar por culo Y a ver Siguen aguantando Siguen aguantando Y tal vez haya sorpresa Pero Lo veo difícil Mira México se acaba de cargar En Nicaragua Eh... Lo veo difícil La única posibilidad real De Bélgica Es que México Se... Bueno Se traicione O dejen de estar aliados Con Namibia Y entren en una guerra Entre ellos Y bueno Se olviden un poco de Bélgica Pero por lo demás Si no Creo que lo veo Bastante imposible Aunque bueno Me estaba fijando Y México Ya no está aliado Con nadie México está solo Y bueno Espérate un momento Porque Namibia Uff Namibia estaba pillando Namibia Si que sigue aliado Con Nicaragua Y Costa Rica Pero no México se... Ha abandonado la alianza Ha abandonado la alianza Y ahora Namibia Está pillando De lo lindo Hostia con Bélgica Pues... Uff En el último momento Puchea En especial Porque Pese a que no están aliados México se acaba de meter en guerra Contra Bélgica Pero... Bélgica sigue aguantando Lo de Bélgica es increíble Bueno Pero... Mirad Mirad Uff Bueno Hostia México se acaba de cargar a Costa Rica Y a Nicaragua Creo que estaba por ahí Ehm... Que tradición más grande Bélgica Se ha aliado con Taiwán Corea del Norte Aún resiste Pero está a punto de caer Pues... Cuidado con Bélgica Porque se está haciendo muy muy fuerte Namibia tiene un problema Y es un problema económico Tiene 2000 de euro Me he fijado solo Bélgica es 27.000 México 30.000 Pero... Namibia Si sigue en guerra con Bélgica O con México Perderán Porque no tienen dinero Y bueno Ehm... Vemos ahora Que Costa Rica Intenta una desesperada Contra México La cual... Bueno, a ver Estamos viéndolo, ¿no? Ehm... A ver Parece que aguantan La única esperanza real De Costa Rica Contra Namibia Es el tema de... De que les ganen La guerra como tal Porque estamos viendo Que en lo económico Bueno, esperad un momento A Costa Rica Uy, 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 uy Que le sacan El mismo dinero Los unos a los otros Ahora México parece Que gana terreno Pero tienen casi El mismo dinero Namibia está bastante pobre Pero... Y no le puede dar dinero A Costa Rica Pero aún así Uf, mil de dinero ¡Ojo! ¡Ojo! 3000 de dinero Costa Rica Se está haciendo muy muy fuerte Va a ganar Costa Rica Contra... Bueno, espérate Se acaba de meter Bélgica en guerra O tal Uf Vale, Namibia Acaba de caer Bélgica Lo acaba de conquistar Y... Y respecto a México Costa Rica Está súper igualado Pero cuando digo Súper igualado Es súper igualado No están aliados México y... Bélgica y México No están aliados Bueno, finalmente Parece que México Va a ganar Están a punto De quedarse sin dinero Los de Costa Rica 150 100 90 70 0 Venga, todo por culo México con 380 de dinero Solamente un poquito más Va a acabar ganando la guerra Contra Costa Rica Y ahora México ¡Oh! Firma alianza con Bélgica Ah, no ¿Con quién hay firma alianza? Con Irán Y entran en guerra Los unos contra los otros, eh Bueno, cuidado con esto Bueno, no exactamente en guerra Ha entrado en guerra Irán Pero no México Vale, México entra en guerra ahora A ver, está la cosa súper igualada Porque ninguno tiene dinero Están todos en bancarrota Solamente tiene dinero Taiwán Irán no tiene dinero Y muere Y Bélgica tiene mil de dinero Pero México tiene cero Que es menos que mil Mil es muy poquito Pero cero es menos ¿Podemos hablar de Bélgica Que ha sobrevivido A lo imposible Y va a ganar la partida? ¿Podemos hablar de eso? Y bueno, señoras y señores Se acaban de comer a México Taiwán es lo último Que queda de la partida Si no me equivoco Sí, efectivamente Solamente queda Taiwán Que bueno Pues acabará cayendo Bueno, espera un momento Bélgica no tiene dinero, eh Ojo porque Si Taiwán mantiene la guerra Va a ganar Porque Bélgica no tiene dinero No me lo puedo creer Esto es en serio Mira Taiwán No, no Esto puede ser la derrota más triste del mundo Taiwán tiene dos mil de dinero Uff, firman la paz ahora Ahora Bélgica se rehace un poco Pues Otra vez entra en guerra No, no, no Es que si Taiwán Mantiene la guerra Va a ganar Porque le saca dos mil de dinero Y esos dos mil de dinero No van a bajar La guerra sigue y sigue Ahora mismo están en paz Pero poco a poco Taiwán está ganando terreno Eh Sí que es verdad Que están constantemente Firmando la paz Cosa que tampoco entiendo Y bueno Bélgica se va recuperando Económicamente Pero terreno sí que sigue perdiendo O sea, en ningún momento Bélgica está ganando terreno Mira, se ha vuelto a quedar a cero Si mantienen ahora la guerra Bélgica caerá Y efectivamente Uff Casi, casi Y bueno Eh Ha explosionado Bélgica Literalmente What O sea, no estaba grabando justo Pero Bélgica ha explosionado Estaban con cero y dinero Y bueno Que al final ha entrado en bancarrota Pero de la bancarrota De la cual no se sale Ha desaparecido Y Taiwán Ha conquistado Un terreno vacío Así que Lo único que tengo yo que decir Es enhorabuena a Taiwán Porque ha ganado Contra sorpresa O sea, lo de que Los últimos al final Ninguno tuviese dinero Y cualquiera Pudiese haber perdido Me ha parecido sublime Así que Nada Espero que os haya gustado mucho este vídeo Nos vemos en el siguiente Un saludo Hasta la próxima Y adiós